Música Nuevamente con ustedes al pie de un arpa cantando Totalmente decidido a alegrar este parrando Traigo un atajo de versos en mi mente retozando Y le voy a abrir el tranquero pa' que salgan calopando Cada verso es el sentir del amor que estoy brindando Para este pueblo llanero que me vive respaldando El cual me ha dado motivos para seguirme inspirando Por el difícil camino que he venido transitando Camino donde una vez que andando en plena niñez A Dios le viví implorando Que me guiara por la vida, así hubiera mil caídas Pudiera salir triunfando Aunque hoy no lo he conseguido Mi deseo es seguir luchando Hasta llegar a la meta que sé que me está esperando Todo ha sido un sacrificio desde que he tenido hace años Pero el que busca consigue lo que está necesitando Mi dot es de luchador, bueno fruto me está dando Y hoy estoy mucho mejor que cuando estaba empezando Quien busca superación lo consigue trabajando Sin importar los obstáculos que se vayan presentando Yo he tenido varias caídas pero me estoy levantando La guerra no está perdida, espero salir ganando Y no desfalleceré, siempre en mi mente tendré Las ganas y el entusiasmo De un día de esto no le gano Representar a mi llano como lo he venido pensando Solo le pido a mi Dios que me siga iluminando Para engrandecer al folclor que a diario estoy divulgando Como dicen por ahí que el tamareño si canta Aquí estoy una vez más afinando la garganta Para seguir en la lucha sin perder las esperanzas De meterme en la baraja de los buenos de la canta La senta ya está atrasada y no es mucha la distancia Solo falta un toquecito de suerte y perseverancia Por eso no me verán jamás aflojar la marcha Porque hay un dicho muy cierto que el que persevera alcanza Sé que hay unos envidiosos Pero eso no me preocupa Porque el enano es de raza Que sigan con sus complejos Mientras yo desde muy lejos Los miro como fracasan Fracasan porque no es justo Que un hombre tan entusiasta Le estén haciendo la guerra Para borrarlo del mapa Pa'lante quien dijo miedo A mi ninguno me espanta Yo soy un pollo jugado Que así lo sangre se planta Y cuido hoy con las escuelas Porque también tengo casta No creo en cuentos de camino Ni en habladurías baratas Soy un llanero fragao De sombrero y alpargata Parrandero enamorado Tal como lo fue mi taita Natal de un noble pueblito Y allá de la parte alta Tamar aquí está tu hijo Representando tus pampas Tierra grande y prodigiosa Por lo sana y misteriosa Se llama la tierra santa Con pie hay mujeres hermosas Esbeltas como la rosa Con buen porte y elegancia Y el mejor café del mundo De mi terruño se saca Mi batamara y su gente Y su nombre dio sincrancia Música 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 Gracias.